Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos hoy sábado 9 de marzo fue un heroico estreno de parte del piloto británico, del joven piloto británico Oliver Birdman en la Fórmula 1 y bueno como él dice acá me llamaron dos horas antes de correr en Fórmula 2, bueno como sabemos el piloto revelación del reciente Gran Premio Arabia Saudí relata como fue su primera competencia con Scudia Ferrari en la Fórmula 1 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Oliver Birdman maravilló en su debut en la Fórmula 1 y bueno como sabemos a sus 18 años de edad se transformó en el piloto más joven de la historia y bueno el adolescente británico aparte sumó sus primeros puntos y se marchó de Arabia Saudí con el décimo lugar en la clasificación de piloto y Oli debe ocupar un asiento permanente lo antes posible en la categoría reina del automovilismo internacional y bueno y no será la última desde luego al menos si Scudia Ferrari justo con él y bueno el piloto del equipo Prima en la Fórmula 2 remontó cuatro posiciones con el coche SF24 y concluyó por delante del McLaren pilotado por Lando Norris y el Mercedes-Benz pilotado por el heptacampeño mundial inglés bueno estos tres como sabemos ambos como sabemos estos dos pilotos son también ingleses son también británicos o sea Lando Norris y Lewis Hamilton y bueno como sabemos John Elkan el presidente de la marca Ferrari y Frederic Basior pueden estar más que orgulloso con el joven piloto británico con el joven piloto inglés 18 años de edad y es que aceptaron con su elección al momento de pensar en un sustituto fugaz ante la ausencia de Carlos St. Junior que finalmente regresó al circuito de Jeddah luego de su cirugía del apéndice y bueno fue una gran carrera la gestionamos genial el coche seguridad nos jugó a nuestro favor pero fui a fondo una vuelta tras vuelta como en clasificación fue realmente divertido eso aseguró entusiasmado el mejor piloto este gran premio según el público con un 48% de la votación popular y bueno ejecuté una buena carrera lo único que fui lo único lo único que fui ineficiente a la hora de adelantar en Nico Hülkenberg yo iba con un coche mejor pero después de cada intento tenía que esperar unas cuantas vueltas para poder regenerar la batería eso aseguró para confesar y bueno como sabemos Oli comenzó con la goma blanda y aprovechó la salida prematura de la autoseguridad que provocó el canadiense Lanstrol para cambiarse al neumático duro que aguantar hasta el final de la competencia y bueno otros rivales en cambio optaron por una estrategia distinta de ahí que Birman se fuera a verse obligado a mantener a raya dos pilotos reputados y experimentados en los últimos giros y bueno aquí se refieren aquí a sus compatriotas el británico el piloto oficial del equipo McLaren Lando Norris y el otro británico el piloto oficial del equipo Mercedes actual el septuple campeón mundial Lewis Hamilton quien intimidaron con el compuesto blando al piloto de la Ferrari Driver Academy en los últimos compases de la competencia y bueno vi en mi pantalla del volante que venían muy rápido por detrás de con un neumático mejor acepté que iban a llegar pero en un momento dado comenzaron a ir lentos y a estabilizarse al final no fue tan estresante las últimas vueltas dejé un poco más de margen con los muros eso relató el inexperto pero exitoso piloto británico y bueno la vida es una caja de sorpresas y para este joven piloto inglés no se esperaba ni por asomo debutar en la Fórmula 1 en el circuito de Jedi y bueno sobre todo luego de haber logrado la pole position en la Fórmula 2 y bueno hubo mucha presión especialmente por Fred recibí la llamada dos horas antes de participar en la carrera del sprint de la Fórmula 2 y no tuve tiempo ni para ponerme nervioso ya visteis a mi padre durante la carrera creo que es más famoso que yo este fin de semana eso bromeó acerca de David que se mostró al borde un ataque de nervios constante en el garaje del equipo miselado Maranelo a lo largo de este reciente gran premio de Arabia Saudí y bueno el próximo paso de Birman luego de haber convencido al Padock entero será viajar a Australia dentro de dos semanas pero no para subirse nuevamente al SF24 de Square Ferrari de esto ya se encargará el recuperado piloto español Oriundo Madrid Carlos S. Junior si no para retomar su compromiso con la categoría plata la que por fuerza mayor es el último clasificado pero primero un descanso merecido y bueno con esto me despido adiós no bueno acomodarse a un asiento nuevo de Fórmula 1 es uno de los circuitos más exigentes en uno de los circuitos trazados más exigentes del mundo es cuanto menos doloroso y bueno físicamente no me siento bien ahora lo notaré mañana por la mañana mi espalda y mis hombros han sufrido pero me recuperé eso aseguró eso aseguró para finalizar el mismísimo piloto inglés con una sonrisa bastante cansado pero bien feliz y bueno con esto y ahora sí con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao